Hola, en esta lección vamos a estudiar la superposición de ondas. Primero estudiaremos el fenómeno de interferencia en general y a continuación el caso particular de ondas estacionarias. En un medio pueden propagarse a la vez dos ondas o más procedentes de distintos focos y puede suceder que en algún punto del medio dichas ondas coincidan. ¿Qué pasaría entonces? Pues que se cumple el principio de superposición que dice que cuando dos ondas o más se combinan la onda resultante es la suma algebraica de las ondas individuales. En la figura vemos dos pulsos de onda, el uno y el dos, que se mueven en sentido opuesto sobre una cuerda. La forma de la cuerda cuando se encuentran los dos pulsos se obtiene sumando las amplitudes de cada pulso tal y como se observa en los diferentes instantes de tiempo. El caso más sencillo que podemos estudiar es aquel en el que interfieren en un punto P dos ondas armónicas con la misma frecuencia y dirección de propagación. La primera onda tiene el foco aquí, a una distancia x1 del punto P, mientras que la segunda onda lo tiene aquí, a una distancia x2. En el punto P la amplitud de la primera onda viene dada por i sub 1 igual a a sub 1 seno de omega t menos kx1. A kx1 le llamaremos fi sub 1. Según el principio de superposición, la amplitud en P es la suma de i sub 1 más i sub 2, que es un seno de la misma frecuencia que las ondas que interfieren. Respecto a su amplitud a, es esta raíz cuadrada que vemos aquí, que vemos que depende del coseno de fi sub 1 menos fi sub 2, al que llamaremos coseno de fi sub 0. Entonces, la amplitud de la onda resultante después de la interferencia dependerá del valor del coseno de fi sub 0. Por ejemplo, será máxima cuando ese coseno de fi sub 0 valga 1. Para ello, el ángulo ha de ser un número entero de veces dos pi radianes, y eso supone que x2 menos x1 ha de ser un número par del anda medios. En este caso, decimos que la interferencia ha sido constructiva, y el valor de la amplitud será la suma de las amplitudes de las ondas originales, a sub 1 más a sub 2. Cuando el coseno de fi sub 0 valga menos 1, entonces la amplitud de la onda resultante será mínima. Para ello, el ángulo fi sub 0 tiene que ser un número impar de veces pi radianes. En este caso, x2 menos x1 tendría que ser un número impar del anda medios. Este es el caso de interferencia destructiva, en el que la amplitud de la onda resultante será mínima y tendrá como valor el valor absoluto de a sub 1 menos a sub 2. En esta transparencia, j, observa como unas boyas oscilan en el mar arriba y abajo, después de que las olas hayan atravesado esta doble rendija. Esta fila de boyas, vemos que está situada sobre puntos donde ha habido una interferencia constructiva, y la amplitud es máxima, mientras que estas otras están sobre puntos en los que la interferencia ha sido destructiva, y la amplitud es mínima. Si nos fijamos, el lugar geométrico de los puntos con interferencia constructiva son hipérbolas, que hemos pintado esta vez de color rojo. Los puntos donde ha habido interferencia destructiva también forman una hipérbola, en este caso pintada en blanco. Aquí vemos el fenómeno desde otra perspectiva. Este ejemplo representa un experimento en el que iluminamos con un láser esta doble rendija. Si a una cierta distancia ponemos una pantalla en la que se proyecte la luz, se observa este patrón de interferencias, en el que vemos que los máximos de intensidad coinciden con los puntos donde ha habido una interferencia constructiva, representada en este caso mediante hipérbolas con línea continua de color naranja. Mientras que los puntos en sombra, con intensidad mínima, se corresponden con los, con las hiperbolas de mínimos, representadas con líneas discontinuas de color verde. En este otro ejemplo, en este otro ejemplo, hemos representado dos altavoces que emiten el mismo tono desde dos posiciones diferentes, uno está aquí y el otro aquí. Si los caminos recorridos por las dos ondas hasta el micrófono son iguales, vemos que la señal recibida por el micrófono es máxima. Y ocurre lo mismo si la diferencia es de caminos es una longitud de onda completa. Lo vemos por ejemplo ahí. Sin embargo, si la diferencia de caminos es media longitud de onda, la señal recibida por el micrófono será mínima, que es este caso. Vamos a pasar ahora a explicar las ondas estacionarias. Son un caso particular de interferencia y se producen cuando se combinan dos ondas armónicas de la misma frecuencia, amplitud, velocidad y naturaleza y que se propagan en la misma dirección pero sentidos opuestos. La onda verde, vemos que se propaga hacia la derecha, en el sentido creciente de las x. Por lo que su expresión matemática es i1 igual a a seno de omega t menos kx. La onda que viaja hacia la izquierda, en azul, viene representada por i2 igual a a seno de omega t más kx. La onda roja es la suma de ambas y vemos que no viaja, por eso se le llama onda estacionaria. Tiene unos puntos fijos donde la amplitud es nula, a los que se les llama nodos y unos puntos donde la amplitud es máxima que se les llama vientres. Para ver dónde se encuentran esos nodos y esos vientres, vamos a aplicar la relación trigonométrica seno de a más seno de b igual a dos veces coseno de a menos b medios por seno de a más b medios. Aplicando esta propiedad, nos queda que la onda resultante es igual a dos veces a por coseno de kx por seno de omega t, que es un seno de igual frecuencia que las ondas que interfieren y su amplitud es una función periódica de la posición, a la que hemos llamado a' de x. Los puntos en los que esta amplitud a' es mínima se llaman nodos. Estos tienen lugar cuando el coseno de kx es cero, es decir, donde kx es un número impar de veces pi medios y por lo tanto x es un número impar de lambda cuartos. En la onda estacionaria de la pantalla vemos marcados los puntos donde se producen los nodos, separados entre sí una semilongitud de onda. Los puntos en los que la amplitud es máxima se llaman vientres. Estos tienen lugar cuando el coseno de x es o bien más uno o bien menos uno, es decir, donde k es un número entero de veces pi y por lo tanto x es un número entero de la onda medios. En la onda estacionaria de la pantalla vemos marcadas las posiciones donde se producen los vientres, separadas entre sí una semilongitud de onda. Para terminar vamos a ver la creación de ondas estacionarias al hacer vibrar una cuerda. Las frecuencias de vibración que dan lugar a las ondas estacionarias se denominan frecuencias de resonancia. La más baja es la frecuencia fundamental y podemos verla en este vídeo, donde la cuerda es excitada en este extremo mediante una oscilación de doce hercios. Este es el primer armónico a veinticuatro hercios en el que se ve un nulo y dos vientres. Y este es el segundo armónico a treinta y seis hercios con dos nodos y tres vientres. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado esta lección sobre interferencias y ondas estacionarias.